¡Mierda del sol y del buen vino! Bueno, recién quedó una pregunta pendiente que tiene que ver con aquellas cosas que tuvieron que dejar por la corona de reina y de virreina nacional. ¿Qué tuviste que dejar, Gaby? Y en realidad, tuve que dejar de lado varias cosas. Yo algo que lamento, bueno, el estudio. Fue un año nada más que lo perdí. En realidad, pude sacar una materia, pero fue algo que tuve que dejar de lado. Igual el año que viene pienso seguir continuando con mis estudios. También el deporte, un deporte que amo, el hockey. Quizás no pude entrenarme como yo siempre me entrené. O sea, yo siempre entrenaba a nivel profesional. Y tuve que relegar un poco por los viajes, por todas las actividades. Yo siempre dije desde el principio que el reinado era mi prioridad. Así que, como sé también que solamente un año, fue un tiempo que lo dejé. Pero bueno, por suerte también con hockey pudimos salir campeonas. Pude jugar la final, pude estar en los partidos quizás más claves. Pero eso fue más que nada lo que tuve que dejar. Juntadas con amigas, un poco de lado lo del novio. Pero todos saben lo que estamos viviendo. Todos nos comprenden. Todos nos están apoyando para lo que necesitemos. Así que, por ese lado, estamos muy contentos. ¿Y en el caso de Flor? Sí, no tuve que dejar nada. Como meta también al principio, si bien mi prioridad dije que era vendimia, tenía como un punto que era muy importante que era recibirme y lo pude hacer en noviembre. Así que, la verdad que muy satisfecha y por suerte no tuve que dejar nada y eso lo pude concluir también. Bien. Hay algo muy importante que pasa hoy por hoy con la Virreina. Porque la imagen de la Virreina es casi tan importante como la de la Reina Nacional. Que me parece que antes no pasaba esto. Antes era la Reina y la Virreina siempre iba un paso hacia atrás. Hoy por hoy, la imagen de la Virreina y la importancia de la Virreina es fundamental también, tanto como la Reina. ¿Vos lo viviste así? Sí. Sin duda, bueno, yo siempre le agradezco a Gaby porque esa es la que me incluye, la que me dice, bueno, venís conmigo o planeamos cosas juntas. Y que sin el apoyo creo que la Reina, la Virreina también es como decir, queda quizás un poco olvidada. Además que obviamente la agenda también es mucho más extensa y necesitamos las dos estar trabajando. Y como decía Gaby recién, si yo estoy en un evento, yo estoy en otro. Si yo estoy en un viaje, yo me quedo en un evento o viajo también a otro lado a representar la provincia. El calendario se ha extendido y también, bueno, gracias también a la participación que me da Gaby. Bien. Yo les propongo lo siguiente. Que por un instante cerremos los ojos y que imaginemos que el tiempo vuelve un año hacia atrás. ¿Cómo les gustaría que fuera el año que comienza a partir de ese momento? ¿Qué cambiarían? ¿Qué cambiaría yo? Realmente yo no cambiaría nada. O sea, lo que yo estoy viviendo y lo que viví es un soñado. Realmente creo que la gente que está afuera quizás no lo entienda mucho. Creo que hay que vivirlo para saber lo que se siente ser Reina Nacional. Y bueno, también como Flor, que yo creo que las dos somos figuras importantes y que las dos sentimos lo mismo. Y que no cambiaría nada. Realmente para mí ha sido un año magnífico en lo personal y también a nivel de mi familia. Mi familia, bueno, mi familia es todo para mí. También, te acompañan muchísimo. Están siempre. Y realmente son papás orgullosos. He tenido la posibilidad de cruzármelos en varias oportunidades. Y ellos siempre están. Siempre están. Es más, había un señor que yo lo veía siempre en los eventos cuando estaba con Gaby. Yo digo, este señor lo conozco de algún lado. Y casi después de un año me vine a enterar que era el papá de Gaby. Mi familia es fundamental. Desde mi hermano, mi mamá y mi papá. Y bueno, mis abuelos, mis tíos. Son personas que permanentemente me están llamando y preguntando lo que necesite. Todo el tiempo diciéndome que estuve bien. Todo el tiempo apoyándome. Y eso creo que sin ellos yo acá no podría estar. Y creo que sin ellos yo realmente no podría ser lo que soy. Porque gracias a ellos que han sido mi pilar en mi vida. Me han inculcado distintos valores. Y por eso yo a ellos les debo todo. ¿Y vos, Flor? También, como dice Gaby, no cambiaría nada. Absolutamente nada. Creo que si me remonto a enero del año pasado, todavía yo no he empezado ni el calendario de promoción para ser candidata a Reina de Guaymallén. Y la verdad que nunca me esperé todo lo que íbamos a vivir. Yo creo que ninguna persona se imagina la magnitud que tiene ser representante de la provincia. Y como dice también Gaby, gracias a nuestras familias que son las que nos apoyaron, las que nos incitaron a participar de esta vendimia, las que nos ayudaron, las que estuvieron siempre cuando nosotros estábamos ahí nerviosas, ellos estaban. Así que bueno, sin ellos la verdad que no podemos hacer nada. Y hasta el día de hoy yo llamo a la casa de Gaby y bueno, y la familia me pregunta, nos hemos hecho muy amigos. Así que la verdad que estoy muy feliz, muy feliz por eso. Además de ser reinas maravillosas, súper inteligentes, súper preparadas, muy lindas, muy simpáticas, son chicas muy jóvenes, son adolescentes, que tienen vida de adolescentes. Por ahí uno no toma real magnitud de esto, pero ¿cómo es la Gaby Coltes más allá de este vestido lujoso, de esta corona? ¿Cómo son tus días? Y mis días en realidad, me gusta estar mucho con amigas, siempre también, bueno, con mi novio me gusta, pero yo salgo a bailar con mis amigas, me gusta mucho salir a bailar, juntarme, también soy muy familia, me gusta estar con toda mi familia, los domingos juntada familiar seguro. Y bueno, más que nada, también entrenar, entreno varios días a la semana, que ahí también veo mucho a mis amigos, estoy con la gente de hockey, que también siento que son mi familia. Y los sábados también juego partidos de hockey. También nací en un barrio que tengo muchos amigos de ahí, y eso nunca se olvida, el barrio San Ignacio, un barrio, una cuadra magnífica, nosotros para Año Nuevo siempre nos juntamos a brindar, toda la cuadra, este año nos juntamos en mi casa. Un barrio realmente que también, cada vez que llego, salen todos a saludarme. Yo esas cosas no me olvido, por más que ahora ha sido reino nacional, quizás a unos te dicen, no, pero ahora acordate de nosotros, yo sé de dónde nací, yo sé de dónde vengo, y siempre eso lo voy a recordar. Y sos una chica introvertida, extrovertida, sos tímida, sos una chica alegre, sos una chica que le gusta estar sola. Soy una chica alegre, me gusta mucho juntarme con gente, me gusta ser sociable, pero también tengo esos días de que quiero estar sola, de que me gusta estar en mi casa, por ahí viendo televisión, ¿Y a qué se deben esos días? ¿Por qué? No, la verdad no sé, me gusta por ahí estar sola, no sé, leyendo un libro o hasta mirando televisión, pero generalmente soy más sociable, o sea, me encanta salir, me encanta estar con gente, y por eso también mucho con mi novio estoy, comparto mucho con él, o sea, hace mucho tiempo que sigo con él, así que, bueno, comparto bastante tiempo con él y su familia también. ¿Y vos, Flor, cómo sos? También, realmente, las personas no se imaginan que nosotras en realidad tenemos una vida normal. En realidad, bueno, curso, cursaba, porque, bueno, ahora terminé, pero cursaba a las mañanas, estaba mucho tiempo en la facultad con mis amigas, me encanta juntarme con mis amigas, estar rodeada de gente, por lo general no me gusta estar sola. ¿Y qué ropa usás cuando vas a cursar? ¿Por ejemplo, un jean, una remera? Sí, jean, remera suelta, así. Bueno, la verdad que somos gente normal, totalmente normal, incluso a veces cuando estoy en mi casa, que la chica de enfrente me asoma y me dice, la verdad, me dice, no puedo creer, me dice que un día te veo salir con todos los atributos, me dice, y después te veo, te llama afuera de la casa buscando al perro. No, la verdad que sí, somos gente, personas normales, que a mí me encanta estar rodeada de gente, estar con mi familia, estar con mi sobrina, que la amo, me gusta disfrutar eso, y soy una persona también muy sociable, y me gusta estar siempre bien, simpática, así que... ¿Y tenés tus momentos así de soledad como los tiene Gaby, que necesitas esos momentos de soledad? No. ¿No? No, 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 me gusta siempre estar con gente, y si estoy mal, quizás me voy a una amiga, o estoy con una amiga, o con mi mamá, o con alguien, pero no, no me gusta mucho estar sola. Bien, bien. Yo les propongo, ahí tenés una cámara, y en esa cámara te están viendo en toda la Argentina, y te están viendo en Chile, ¿sí? Niños, adolescentes, adultos, abuelos. Me gustaría que vos, a esa gente que te está mirando ahí, le dejes tu mensaje antes de dejar la corona, a dos meses de dejar tu corona como Virreina Nacional. Bueno, a toda la gente de Argentina y de Chile, les deseo que tengan un próspero 2012, que sueñen porque es lo más lindo, y que disfruten la vida cada instante, porque la verdad que eso es lo que hace de la felicidad realmente. Así que les mando un beso a todos, y bueno, disfruten este 2012. Y tu cámara, Gaby, es aquella que tenemos por allí, allí te están viendo cientos y cientos de personas que esperan escucharte, directamente a ellos. Bueno, quiero mandarle un saludo a la gente de Argentina, a la gente de Chile, quiero desearles un 2012 lleno de éxitos, lleno de esperanza, lleno de salud, y quiero dejarles un mensaje, en el sentido de que luchen por sus objetivos, luchen por lo que quieren, tengan fe, con fe, con esperanza, que por más que se presenten adversidades o distintos obstáculos, todo se puede lograr con sacrificio y con dedicación. Así que les deseo lo mejor para este año, y que sean felices y que tengan una muy buena vida. Yo les propongo ahora que hagamos un brindis con un excelente vino mendocino. Ustedes ya saben que esto es tradicional en nuestro programa, ya lo hemos hecho cuando eran reinas departamentales. Realmente las considero dos hermosísimas amigas, y me encanta tenerlas aquí en el programa. Les agradezco una vez más que hayan respondido a nuestra convocatoria, y feliz Vendimia, chicas. Feliz Vendimia. Salud. Salud. Un honor tenerlas en este primer programa, un programa de lujo, realmente, de TVV en Vendimia. Salud para ustedes, y nosotros seguimos conversando. Tierra del Sol y del Buen Vino. Tierra del Sol y del Buen Vino. Tierra del Sol y del Buen Vino.